Oh, espuma, que inerte lleva el caudaloso río Flor de hazaña, la vida en su avalancha te arrastró Pero al salvarte, ayer pudiste protección de abrigo Donde curaré tu corazón herido por el dolor Tu sonrisa, refleja el paso de las obras negras Tu mirada, la más amarga desesperación Y hoy para siempre, quiero que olvides tus pasadas penas Y que tan solo tenga horas serenas Quisiera ser la golondrina que al amanecer A tu ventana llega para ver A través del cristal Y despertarte muy dulcemente si aún estás sorrimida A la alborada de una nueva vida Llena de amor Quisiera ser la golondrina Que al amanecer A tu ventana llega para ver A través del cristal Y despertarte muy dulcemente si aún estás sorrimida A la alborada de una nueva vida Llena de amor Música 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 Gracias por ver el video